Me haces el daño al corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor Me lleves sin compasión Ya no hay nada entre tu y yo Me haces el daño al corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor Me lleves sin compasión Ya no hay nada entre tu y yo ¿Cómo dices? Muy malo Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Pero qué malo Qué malo Pero qué malo tu corazón, Marcos Un día vas a pagar todo lo que has hecho Va a llorar Marcos va a pagar todo el daño que haces tú Pero Rubén te va a llevar a la gloria ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Está bien o no? Me hace daño al corazón al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un dolor Me lleves sin compasión Ya no hay nada entre tu y yo Ya no hay nada entre tu y yo ¡Bájame de mí! Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Vamos, joven Winter Carlos Para el doctor Lázaro Para ti, señora Gaby En memoria Siempre por recursos humanos A nuestro gran amigo Con Jesús John Raymundo Gerente general de Perreterías Marquitos Escucha Ay, ay, ay Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para sufrir y también llorar Es mejor que ahora me vaya Rosita Salazar Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Para ir a sufrir y también llorar Es mejor que ahora me vaya Vamos, señor Arturo Vamos, señor Rubino Con nuestro arriero ¡Jau! 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 Asociación de Turandero Señor de Uruguay Justicia, Paz y Vida Huancacho Muchísimas gracias